En este primer equipo de Real Madrid no está uno de los grandes también, Hierro, que está jugando por la selección española en la Eurocopa. Ahí tienen a Laza, tocando y rotando pelota el conjunto visitante. Ahí tienen a Villa. Son los primeros instantes del partido. Aproximadamente unas 25 a 30 mil personas han venido esta noche a ver al Real Madrid. Redondo, con Rincón, Redondo, Rincón atrás, Villa, abriendo juego para Laza. Este es uno de los clásicos carrileros del fútbol español, Rincón. Marca Frank Ruiz, se va hasta la última línea. Aparece Machaca, jugando y combinando el conjunto de Alianza Reina. Se embarulla un poquito, pero alcanza a hacer el pase para Frank Ruiz. Aplausos de la tribuna. Perdía ahí la pelota. Cuento que la ve pasar. Ahí está Schneider, rematando. ¡Espectacularmente! Clásico y típico del fútbol europeo. Un remate de aproximadamente 35 metros. Casi, casi, sorpante a Pizarro. Son las cosas que hacen bello el fútbol. ¿Qué tal media vuelta? Perfecto y la reacción inmediata de Pizarro. La primera llamada de alerta al arco de Alianza. Ojo que estos jugadores no necesitan entrar al área para rematar. Lo hacen de cualquier parte. Se cobra el tiro de esquina. Bastante apretado. Santava Machuca. O Machaca. Machaca, Machaca. Tiro de esquina de nuevo. Ahí va Zamorano. No, deja para que lo haga el número 6 del conjunto de Real Madrid. El número 6 es Redondo, efectivamente. Combinando con Zamorano. Ahí tienen a Redondo levantando centro. Lo cabezazo del número 5, Sanchi. Excelente Pizarro. Excelente Pizarro. Va a tener trabajo Pizarro. Ya tiene que entrar en Galio. Como siempre, esta es una característica del número 5, Sanchi. Vean qué bella la repetición de Global. Ahí va de nuevo esta vez. En Bolsó primero Pizarro. Cada vez que hay un tiro de esquina, el capitán Sanchi se va en esa zona del área chica. Ahí está Cueto. Cerrando para JJ Legario. Vean qué bella repetición de Global. Cortaba milla. Ahí va Snyder. Durante muchos años estuvo de suplente en el conjunto de Real Madrid este Snyder. Llegó muy joven. Zamorano. Ahí está Machaca. Sí, Eduardo. Ese es el chico que a los 17 años fue inhabilitado por un año por una actitud de indisciplina. Y así lo compró Real Madrid. Y fíjate ahora, ya creció, ya es adulto, ya es una realidad. Y te cuento que se está despidiendo de ganar Madrid este Snyder porque ha sido contratado por el Athletic de Madrid. El actual campeón de la Liga Española logró su concurso para la fiesta de temporada. Y otro que se despide también es Zamorano. También, Zamorano es en Italia. Rincón también se despide. Rincón también, ¿no? Es un partido de despedida entonces esto, Bruno. Ahí está cortando Sanchis, el capitán del equipo. Verdadero capitán, como nos contaba Alberto Bengolea. Tiene mucho ascendiente sobre todos los jugadores. Se para él, se para todo el mundo. Se sienta él, se sienta todo el mundo. Eso es lo que es ser un capitán. Fue capitán de la selección española en el Mundial de México 86 también Sanchis. Ahí se va Reina, atención, ataca el conjunto de Alianza Lima. Este es Waldir, Waldir, atención, Waldir, Waldir combinando con Cueto. Devolución para el Valdir. Y no había posición adelantada, como la vio Jaime de arriba. Perfecta la intervención de César Cueto. Y eso deslumbró más aún aquí a los dirigentes que ya habían quedado deslumbrados con los tiros de esquina de los de Real Madrid. Pero eso estuvo magnífico y Pío Dávila le sacó la primera sonrisa. Y apareció el poeta. El poeta de la zurda comienza a escribir sus poemas en el grabado del Estadio Nacional Sanchis. El global, tu nueva televisión, transmitiendo en vivo y en directo. Pise en Callao, el refrescante sabor de la cerveza. Cable mágico, el estadio en casa, inscríbase en el 2250501. Y ojo que Cueto está jugando en una posición que no le debe ser muy cómoda, ¿no? Está recostado en el sector derecho del campo. En el sector izquierdo le pertenece más a Valencia. Ahí se va a secarlos. Bueno, en todo caso tiene más campo para su pierna mágica, ¿no? También puede ser. Valencia. Ahí estaba jugando Loberita Ramírez. Valencia. César Cueto, qué manera de parar la pelota. Ataca es un fútbol de Alianza Lima. Se va Ramírez. Ramírez combinaba con... Quería combinar con Valdierre. Se arrojaba ahí la hasta. Le quitó la intención al jugador nacional. Y hubo algunos reclamos de Sanchis tras el juez de línea de ese sector, del sector de Occidente, señor Víctor Arámbulo, porque consideró que había posición adelantada. Y desde aquí no vimos. Está usted en una posición excelente, Jairo. Sí, pero perfecta la ubicación aquí. Además, qué bonito se está viendo el partido con un whisky en la mano, ahí con los dirigentes, ¿no? ¿No es cierto? Ojalá por el caso, ¿no? Que hemos tenido algunos inconvenientes con la gente de seguridad que impedían que estuvieramos aquí, pero finalmente entendieron. Aquí estamos. Tiempo de juego. Siete minutos del primer tiempo marcador. Cero a cero. Ahí está Rincón. Milla atrás para Laza. Pelota para Zamorano. Marca Fran Ruiz. Zamorano. Alcanzo a hacer el pase para Milla. Entrega para Sanchis, el capitán del equipo. Se va al ataque. Prefiere entregar atrás. Yendo. Ahí está Redondo. Gran jugador. Conflictos con Pasarela. Parece que no aceptó cortarse el pelo, por eso que no está en la selección argentina, ¿no? Es lo que nos dijo ayer en acción. Vean, vean, qué jugadorazo este. Redondo. Cabezazo de Fran Ruiz. Tiro a la esquina. Ya estaba Zamorano ahí listo, esperando el centro, ¿no? Observaron. No solamente espera pelotos en el área de Zamorano. Juega. Juega desde el medio campo, de media puntada. Entrega. Pasa. Muy bien. Y Redondo, la gran figura. Pero juega mucho mejor Zamorano en el Real Madrid que en su selección, ¿no? Ahí no ha jugado, ¿no? Ahí está el centro de Redondo. Se alzaba muy bien el más chiquito, Jairo Legario. Ahí está libre de marca Sanchis. Atención, ataca real. Sanchis. Rincón. Quería combinar con Snyder. Empuja a Snyder. El árbitro Córdoba indica que no haya nada. Y ahora sí. Falta de Sanchis. Este es Valencia. Ahí está César Cueto. Señoras y señores, vean la repetición. Otro de los pases milimétricos de César Cueto. Se cruzaba Rincón en la trayectoria de esa pelota finalmente Puyo. Una falta de Reina contra Rincón al momento de recuperar la pelota del jugador íntimo. Y efectivamente este Puyo, qué parecido que tiene con Schoenegger, ¿no? Sí, así le dicen por ahí en España. Claro, que en la mitad de Schoenegger. En esta altura me refiero. ¿Sigue el juego? Muy amigo, pero después de un Schoenegger, te cuento. Me imagino que sí. Lleva la pelota al conjunto de alianzas. César Cueto con el balón. Pelota para Valdier. Devuelve para César Cueto. Ahí lo tienen. Pelota dominada para Valencia. Balón hacia el centro. Ventejaba Sanchis. Redondo. Entrega para Quique. El sobrino de Lola Flores. De la fallecida Lola Flores, de la faraona. Ese es Laza. General, uno nunca sabe. Acte, la primera impresión es la que cuenta. Una nueva carga de Real Madrid que está llegando más que Alianza Lima. El árbitro estaba cobrando una falta. ¿Quién está detrás del arco de Alianza? Sería bueno, Luis Ángel, ya pasaron unos minutos. Puedo comentar cómo está jugando. Real Madrid juega con un 4-4-2 en una línea de 4 al fondo. Con Chendo por la derecha, Laza por la izquierda y formando dupla de centrales con Sanchis, el capitán. En el medio campo, Milla y Redondo son los hombres bases a mitad del campo, ocupando toda la parte central del terreno. Quique se recuesta por el sector derecho y Rincón lo hace por el izquierdo. Y San Morano comenzó a ver todos los hombres que juegan en punto. Ahí está Sanchis. Le cometió una falta a Valdir a Sanchis. Sí, clara la falta de Valdir. ¿Saben? Sobre el capitán español cobró bien el señor César Córdoba. En el momento en que iba a despejar, le puso la pierna atrás. Vean ustedes. Ahí está. Lo golpea a Sanchis. Pero se han pedido disculpas como caballeros. Laza. Sanchis. Pelota para Chendo. Atrás para Sanchis. Entrega para el capitán Sanchis. Este capitán Sanchis jugó también con Rocha durante muchos años. El brasileño Rocha. Que nos visitó con Fluminense hace poco también. Ahí está Snyder, marcado por Reina. Reina se defiende bien. Lucha personal. Había falta del argentino. Está cobrando. Se está ganando muchos anticuerpos este Snyder. Vean ustedes la repetición. Claro la falta. Se cobra rápidamente. Jairo Legario. Entregando para Cueto. Cueto. Creo que es que este Snyder se quiere despedir antes del tiempo, ¿no? Me parece que sí. Despejaba Sanchis. Recoge redondo. Pelota para Laza. En primera para Snyder. Aquí tienen el tiempo. 15 minutos, 9 segundos. Ahí está Milla. Lo tienen en pantalla Milla. Snyder. Rincón. Combina con Laza. Se desplaza Rincón por la izquierda. Marca Reina. Sigue Rincón. Sigue Rincón. Lo seguía Reina. Ahí está Sanchis. Abriendo juego por el sector de Chendo. 0 a 0 el partido. Alianza Lima-Real Madrid. Redondo. Snyder. Rincón. Redondo. Despeja bien la saga del conjunto de Alianza Lima. Presionado ahora por Real Madrid. Laza. Quiso hacer una jugada extraña a Sanchis. Rincón. Vuelve a la carga. Real Madrid. Ahí va el balón para Zamorano. Qué bien se eleva Zamorano. No solamente en esta jugada, sino siempre. Es un hombre que cabecea muy bien. Llega muy bien por alto. Había una falta que va a cobrar Chalazar. El dolor y el resfrío. Toda mejoral. Mejor mejora. Mejoral. Microlán. Atención personalizada en computación. Computación. De 80.000 nuevos accionistas. ¿Y usted qué espera? Solo le quedan 13 días para aprovechar la oferta de acciones de Telefónica del Perú. 17 minutos 15. Chocaba redondo en esta repetición con Loberita Ramírez. 0 a 0 el partido. Creo yo que este es uno de los equipos que mayor tradición y mayor riqueza histórica tiene en sus saberes. Este conjunto de Real Madrid. El equipo de Di Estefano, Puskas, Didi también llegó a jugar en este equipo. Llento. En fin, gente que ha hecho tanto por el fútbol mundial que se le recuerda hasta ahora. Sobre todo a Di Estefano. Vean cómo ataca el conjunto de Alianza. Excelente pase Marco Valencia. Le faltó un poco de tranquilidad a Waldir Sáenz para parar la pelota. Estaban un solo, Waldir Aldo. Tenían encima tres zagueros de Real Madrid. Lo que pasa es que en este juego los zagueros de Real Madrid tienen bastante ventaja. Porque los nuestros siempre acostumbran a parar la pelota para rematar. Y ellos están acostumbrados a los delanteros que rematan. Pero en primera apenas llega el balón a su poder. Ahí está Zamorano. Vean qué bonito pase. De media vuelta. Se proyecta Quique. Balón hacia el centro. Recibe Redondo. Se cruce en su camino a Valencia. Hay Olegario. Ahí está Reina. Largo servicio buscando la arrancada de Waldir Sánchez primero. Corre Laza. Se vuelve para Sánchez. Este para Laza. Muy cerca está Milla en el apoyo. Milla recibiendo. Redondo. Se va Real. Vean qué pase. Sale Francisco Pizarro con golpe de puño. Ahí estaba Valencia. Atrás Frank Ruiz. Recogió el rebote. Entrega para Reina. Se carla. Ahí va Alianza. Cero a cero. Diecinueve minutos. Marco Antonio Valencia. Pelota en profundidad. Anticipación de Sánchez sobre Waldir. Muy seguro Sánchez en el momento. No le deja espacios. No le deja maniobrar al jugador Bardín Sáenz, el capitán español. Laza. Freddy Rincón. Sánchez. Sánchez. Quique. Tendo. Quique. Milla. Laza. Redondo. Schneider. Milla. Redondo. Atención. Redondo. Redondo. Va a hacer un turno de la reina. No puede conseguirlo. Sale Caio Legario. Milla. Saltaba Machaca. Salazar. Se embarulla Salazar. Entraba Quique. Quique queda en el piso. Entra tallar Cueto. Cueto. Y saca la pelota al lugar donde menos gente hay. Valencia. Vean esta limpia. Había una falta. Este martes, además de los premios acostumbrados, Superdepósito viene con un departamento amoblado. Más una camioneta Volvo 850. No tiene por qué molestarse el número 3 del Real Madrid Laza, porque fue clarísimo la falta. Lo venía tomando a Valvir cuando picaba luego ese servicio de César Cueto. Cuidado con Cueto, Marco Valencia. Sí, ya llegó Cueto allá a tener la pelota. En esa posición hace, en el año 89 le marcó un golazo. ¿Sabes? ¿No se recuerdan? Un clásico al último minuto. Exacto. Una milla. Exacto. Que debe haber sido su último gole en campeonato, ¿no? Y le dan Maestro Cueto. Hasta el pantalón le queda grande. Está tan acostumbrado a no jugarlo. Pero la calidad no se pierde, ¿no? Ahí están los dos zurdos. Ahí va el balón. El árbitro está indicando que no. ¿Qué pasó? Se movió la barrera. No, no. Tenía que esperar la orden del árbitro. Le había indicado eso. Y el César Cueto. Bueno, infelizmente para Córdoba esa pelota no entró, ¿no? Otra cosa, ahí debió sacar tarjeta amarilla. Se olvidó el señor Córdoba en amarilla porque no había dado la orden. Bueno, ahí le está regalando el lado izquierdo de la mano izquierda de Buyo. Ahí va el balón, choca en la barrera. Hizo una demanda de arrebatar. Cueto. ¿Cuántos años tiene Cueto? 43 años. Recién cumplido. Se va para cumplir 44 el 16 de junio. O sea, el domingo que está el cumpleaños César Cueto. Ya tiene 44. Ya tiene, el Día del Padre. Muy bien. Señoras y señores, se va Real Madrid. Atención, Freddy Rincón. Freddy Rincón amagando. Cuidado con este hombre peligrosísimo. Bien cubierto por Reina. Tiro esquina favorable al conjunto de Real Madrid. Parece que va a comer. ¿Vean ustedes la repetición? Felizmente se cerró la defensa del conjunto de Alianza. Y la tribuna norte ya está igual que sur, totalmente lleno. Acá nos han manifestado hace unos minutos que hay mucho público afuera del estadio tratando de ingresar. Ahí va el balón, atención. Se anticiparon a Rincón. ¿Cómo saltó Rincón? Qué bien está la defensa de Alianza en juego por alto. Efectivamente. Sale Pizarro. Muy bien. Bueno, también hay un detalle, ¿no? Es que la delantera de Real Madrid le tiene mucho respeto al arquero. Se trata de Francisco Pizarro. Bueno, claro, ¿no? Laza entregaba para Milla. Lo marca, no está jugando Jopanqui por Alianza Lima, ¿no? Así se lo marca. Sánchez. Zamorano le empujaba ahí, clarísima la falta sobre el jugador Zamorano. Ahí está Quique. Laza. Entrega para Milla. Cero a cero el partido. Pedía Chendo. Pelota adelantada. Ahí está Zamorano. Vean ustedes. Dos, tres hombres a la marca. Entrega para Redondo. Piden la pelota hacia el otro sector. Quique. Libre de marca. Recién se arroja Reina. Impasable, Reina. Impasable. Mira, ni él se pasa. Global, su nueva televisión. Un refrescante sabor de la cerveza. Cable mágico. El estadio en casa. Inscríbase en el 2250501. Fútbol de primera con Fóster Perú. La primera. Etiquette. El desodorante antisudoral para toda la familia. 24 minutos, 44 segundos. Y ahora el pleito es entre Schneider y C. Carlos. Se dijeron de todas. No, C. San. Bueno, puerto. Atrás Sanz. C. Carlos. Reina. Intenta la personal Reina. Solo que su remate final. Yo tengo el cuerpo de Quique. Tiro a la esquina. Y vean cómo grita esa tribuna. La tribuna sur totalmente llena. Voz de aliento para Alianza Lima. 0-0 el partido. Expectativa por cada tiro a la esquina. Vamos a ver qué pasa. Valencia. Ahí va el balón. Para alto. Y toda una curva extraña. Sale fuera del campo. Saca de venta. Global. Tu nueva televisión. Con la energía eléctrica que se hurta. En el norte había su ministro a 150.000 familias. Para el malestar estomacal. Tomás. Sal de ambri. Le dice el instante para actuar al instante. Ahí tienen en pantalla a Puyo. Vean ustedes estas dolas que se realizan en el estadio. La tribuna del accidente solamente falta llenar en los costados. Una noche de fiesta. Pero me dicen que ya está entrando gente en el accidente. Creo que terminamos este primer tiempo con el estadio. Me parece que sí. Si nos sacamos de cobre. Hay gente afuera todavía, ¿no? Redondo. Aquí en el occidente mucha gente llegó tarde. En el segundo, los 10 minutos seguían entrando público. Y siguen entrando público. En el trasero sigue entrando público. Otra buena intervención. Capizarro. No corra más riesgos. Asegúrese con Generali. Uno nunca sabe. Hazte. La primera impresión es la que cuenta. La banda de la Policía Nacional tocando aires de marinera. Está en el estadio. Y esta es una fiesta, señoras y señores. La fiesta del fútbol en su verdadera dimensión. Con la visita de un grande del fútbol mundial, Real Madrid. Traficido para el mundo entero por Global, es tu nueva televisión. Para el dolor y el resfrío, toda mejoral. Mejor mejora, mejoral. Microlan. Atención personalizada en computación. Ya son más de 80.000 nuevos accionistas. Y usted se espera. Solo le quedan 13 días para aprovechar la oferta de acciones de Telefónica del Perú. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos este esplendor de fútbol, señoras y señores. Tribunas llenas. Aires de marinera. Un gran equipo en el campo. Dos grandes equipos. Porque Alianza Lima, y esto es totalmente imparcial. No somos hincha ni de universitario, de Alianza. Pero reconocemos tanto Alianza Lima como universitario. Los equipos que mayor popularidad tienen en nuestro país. Y le decía que un grande del fútbol peruano y un grande del fútbol mundial están haciendo lo que debe ser esto. Una verdadera fiesta del fútbol. Ahí estaba Ramírez. Hay Olegario interceptado por Millen. Reboche. Está Snyder entregando para Quique. Sanchis mira a Zamorano. Un hombre que juega tanto por la izquierda como por la derecha. Y se va por el centro. Vean ustedes, se va por la diagonal. Ahí le puso el cuerpo. El jugador Jai Olegario. Este martes, además de los premios acostumbrados, Superdepósito viene con un departamento amoblado. Más una camioneta Volvo 850. Bien pizarro. ¿Qué te parece, Eduardo? Es evidente que está buscando Real Madrid la cabeza de Zamorano. Pero no llega Zamorano y además Pizarro está muy bien, muy oportuno en sus salidas, muy seguro de sí mismo. Yo no sé cómo va a terminar este partido, pero son 30 minutos y estos primeros 30 minutos, alianza de igual, igual con Real Madrid. Tengo casos con problemas para la llegada, ¿no? A Real Madrid tiene un equipo que más está atacando, a Real Madrid le cuesta la salida. Pero bien, bien Pizarro, con mucha seguridad, cada vez ha sido requerido. Alguien lo comentó antes, bien Reina, muy seguro. Por ahí han intentado atacar mucho a Real Madrid, y les ha sido difícil pasar al marcador de hecho de Real Madrid. Bien, bien Pizarro, el refrescante sabor de la cerveza. Cable mágico, el estadio en casa, inscríbase en el 235-0501. A Valencia, ahí vienen a Valencia, entregaba para Gualtier Sáenz, bien marchado Gualtier, se va Sáenz, previo rincón, buena parada de pelota del colombiano, ahí está Milla, jugadores con muchísimo juicio. Se nota desde el momento que agarra y para en la pelota. Gualtier Sáenz, y que, redondo, acaba Salazar, falta de Salazar. Va a cobrar el propio redondo. Ahí está el tiempo, 30 minutos, 30 minutos, 9. Yendo, redondo. El otro metido en profundidad, saltaba Machaca, espera a Cécarlos, Zamorano le roba el balón. Ahí está Chendo, levantando el balón, interceptaba Cécarlos, complementa a Salazar, Milla recogiendo el rebote. Ahí tienen a Chendo, marcado por Gallo Legario, balón fuera al lateral. Lateral para Real Madrid. Snyder, redondo, vean dónde está Gualtier, y un tremendo cañonazo, de laza. Estos marcadores carrileros que parecen punteros, un remate de izquierda que chocó en el madero. Vean ustedes la repetición, vean la repetición ahora. Señoras y señores, ahí está. Tremendo remate, y que choca en el vértice mismo. Global, tu nueva televisión. Fútbol de primera con Foster Perú, la primera. Etiquette, el desodorante antifugal para toda la familia. Entró fuerte Gualtier, y ha quedado sentido en esta jugada. Está pidiendo atención médica, ha quedado sentido Laza. Fueron a una pelota dividida. Con Gualtier Sáenz. Con Gualtier Sáenz, efectivamente. ¿Qué novedades hay en la barca de Alianza Lima? ¿Quién está ahí, Aldo? En Lissángel, recién en estos instantes, el técnico Gil ha salido a dar indicaciones, y sobre todo a José Ramírez, que están de indicaciones al delantero íntimo. Averigüense cuál es la verdadera eficacia que tienen esos partecitos que se ponen en la nariz. Pregúntenle al médico, Aldo, por favor. La ocasión la ha meditado Lissángel, ha traído el ropero abajo, al técnico aliancista Gil. Así es, efectivamente. Está elegante. Bueno, lo dijo, perdón, lo dijo hace dos días, me parece que tres, que conversamos ahí en el canal, y dijo que para esta oportunidad tenía que traer el ropero abajo, porque él sabía que había en España, lo veían muchos amigos, él la jugaba en el fútbol español, y bueno, lo anunció en todo caso. Claro, después de cruzar el charco tenía que aparecer así, ¿no? Mira, allí le fijaron que eso que se ponen en la nariz es justamente para ayudar a la respiración. La pena lo han visto aquí, ya lo tenemos acá, qué rápido, ¿no? Esto lo ha confirmado, don Eduardo, hace unos minutos el médico de Alianza Lima, al corte de Ramírez. Bueno, Alianza, que no puede controlar esa pelota y llega hasta nuestro puesto de transmisión. Luis Ángel. Adelante. De los jugadores aliancistas que tienen ese pequeño parche en la nariz, se nota a Jorge Ramírez, a Valdir Saez, a Juan José Payo, y también a José Luis Reina. Seguramente que para Canco no habrá esa medida, ¿no? Tiempo de juego, 33 minutos, 14 segundos. Primer tiempo, 0 a 0 el marcador. Real Madrid con el bien de Lima. Redondo. Ahí está Laza. Redondo. Sigue dominando el conjunto de Real Madrid. Se va a Redondo. Pase de habilidad, Franco Largo, buen dominio de pelota, metí en profundidad. Reina. Pero mal entregue y muy bien Reina. Sí, Reina. Laza cortando. Se va Laza. Disputando con Valencia. Aparece la gente de Alianza. Ese es Salazar. Y ahí está Marco Antonio. Le volvía mal, Cueto. Atención, Snyder. Zamorano. Zamorano para Snyder. Otro tremendo cañonazo. Pelota. Fuera del campo. Saca de meta. Global. Tu nueva televisión. Con la energía eléctrica que se burca en el norte haría su ministro a 150.000 familias. Para el malestar estomacal, Tomás Aldeandrius. Listo instante para actuar al instante. ¿Qué nos puedes contar de tu sector, Bruno? ¿Cómo anda la cosa por ahí? Bueno, con tranquilidad. Estamos muy cerca de los jugadores. La banca se tiene Real Madrid que la componen nueve jugadores prácticamente sin otro equipo a un costado del campo. Muy bien. Redondo. Interceptó ahí Frank Ruiz de Carlos. Hay Olegario. Marco Antonio. Cuento entregando rápidamente. Otro pase de Cuento para Valencia que va a Salazar. Atención. Salazar lo va a dar Cuento. Cuento en el cuento. Cuento. ¡Viva la historia de Cuento. Cuento con cartelota clásico. Cuento un gol. Aquí tiene la repetición. Miren a Cuento. de Taquito. De Taquito. Atrás Cayo no lo puede tomar. Pero regresa nuevamente a los pies de Cuento. Y Cuento ya sin un ángulo logra de todas maneras rematar. En la primera llegada de Alianza Lima rápida, veloz, con una profunda entrada de Salazar por el sector izquierdo. Ellos acá están renuentes de Alianza saliendo utilizando poco a los marcadores de punta para subir. Tenemos repeticiones para todos los gustos como ustedes pueden apreciar señoras y señores. Tiempo de juego 35 minutos 45. Debe ser la primera vez también que se juntaron Marco Valencia y Cuento en el primer tiempo. Bien, ahí se Carlos cortó, sale Fran Ruiz. ¡Bien! 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 ¿Qué te parece? Para su álbum, ¿eh? Ahí está Sanchis. Estaba reclamando una mano, Cuento. 44 años. Yo estoy seguro que estas veces le están hablando a Cuento para que siga jugando. Ahí está este Carlos. Y hablando de la buena ocasión de Fran Ruiz, creo que es una de la primera vez que Fran Ruiz ha habido antes de los partidos. Él no lo ha soportado y a veces no fue tan bien. Hoy día habló que bien que lo está haciendo. Muy bien, ahí está Fran Ruiz. ¡Voy! ¡Voy, Bernardo! ¡Voy! ¡Atención! Bueno, un error de Fran Ruiz, atención, Zamorano. Zamorano entregando para rebondo. Parecía que iba a arrobatar en primero. ¡No se chocó! ¡Y Pizarro! ¡Gracias a autobor! ¡Pizarro! Bueno, te diré que se salió de Libeto o Fran Ruiz, ¿no? En esa jugada con ese par de sombreros se salió de lo que parece normal. Vean la repetición. Pizarro también muy seguro. El que está tranquilo es Fuyo, que no ha tenido mayor trabajo, ¿ah? Vean ustedes esta nueva repetición donde remata redondo, chocó la pelota en una rodilla ahí y casi cambió. Bueno, cambió la trayectoria de la pelota pero estaba haciendo Pizarro. Porque se iba al otro par donde remata y era al palo izquierdo de Pizarro y se vino al derecha. No corra más riesgo. Asegúrese con Generali. Uno nunca sabe. Axel, la primera impresión es la que cuenta. Sigue el juego. Sanchis luchando con Caio Legario. Ahí está Milla. Milla para Schneider. Adelantado estaba Salazar. Entrega, pelota para Ramírez. participa Sainz. Redondo. 0 a 0 el partido. Van 38 minutos 10. Aparece Laza. Lazo hacia el centro. Ahí está Schneider. Hacia el otro lado. Chendo. 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 Atención. Redondo luchando. Empujaba. Empujaba. Pero está... No llegó a cobrar el árbitro Córdoba. No cobró. Llegó a un empujón pero clarísimo. Marcó de fuego así con el empujón. Ahí está. Mira, claro. Evidente. La repetición. Ya que debes a global de tu nueva televisión. Para el dolor y el resfrío todo a mejorar. Mejor mejor a mejorar. Microlán. Atención personalizada en conducción. Sigue el juego. Está avanzar. Está avanzar. Chendo. Daría la pierna Gualtier. Los Ángeles hablábamos de los 44 años de acá. Se quedó de el puerto y digamos que Buyo está por ahí. 38 años tiene el portero Real Madrid quien debutó por este equipo el 31 de agosto de 1986 en un partido entre Real y el Murcia. El truco para el conjunto Real por tres goles a uno. Este arquero también ha sido galardonado con dos veces con el trofeo Zamora los mejores arqueros de España en las temporadas 85, 68 y 91, 92. Muchas gracias por el dato. Ahí va el centro. ¡Zamorano! Saltaba sobre Salazar y ahí estaba Machaca Chendo Kiko Redondo Ahí está San tira para Laza Laza Esta es Villa Schneider cabezazo adelante para Zamora se cruza Machaca aparece Rincón Reina había una pierna en alto jugada peligrosa que se cobra muy rápidamente Marcantorio Valencia ahí va otro pase al milímetro ¡Oh! Vean cómo sale Bullo le habían ganado el vivo ¡Qué jugado! Se trabó con el balón Ahí está Cotto vamos a ver que está con el torremato de lejos ¡Bullo! ¡Bullo! Y en el estadio se dirán ¡Sí, señor! Vean la repetición de esta jugada tratando de sorprender César Cueto Alarguer Gallego ¡Bullo! Es el avance de su plato de Real Madrid ¡Bullo! 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 Les cuento el tiempo 41 minutos 0 a 0 ¡Bullo! ¡Ninja! ¡Sento! ¡Sento! ¡Naguerdo! ¡Sento! ¡Naguerdo! ¡Redondo! Le pide la pelota se viva al otro lado ¡Redondo! ¡Ahí va! ¡Nasta! ¡Redondo! ¡Rincón redondo! Muy bien, ahí es Está jugando un partido Reina El mejor partido de su vida En Real Madrid, nada menos Aparece el rincón, que velocidad que tiene este rincón No puede agarrar la pelota El portero Bullo Luis Ángel, los comentarios también fueron favorables Cuando Reina hizo su debut en Alianza Lima Y cuando enfrentó al Alianza Clético de Chuyana Con victoria del conjunto íntimo Reina está jugando En estos momentos, con los mejores partidos Exactamente, uno de los brasileños, este Carlos Muy bien, gracias Aldo De todos modos, una cosa es jugar con el Alianza Clético de Chuyana Y otra con el Real Madrid Japón para el respaldo para Reina ¡Lleva a Snider, atención! ¡Snyder! ¡Snyder, atención! Jugada personal, el primer remata ¡Vean de dónde! Casi desde el medio campo Jugada personal de Snider Y Aldo ha venido encontrando ella Lo cierto es que lo bailó Lo cierto es que es una de las jugadas de Snider Bueno, y en los cuatro defensas ¡Snyder se ha peleado con Trin! No faltan dos segundos 42 minutos y medio Vean ustedes la repetición Esta es la jugada de Snider Ahí está Amagando, Reina se había tirado al piso Vean cómo se tira con el cuerpo Despeja la saga de Alianza Lima Cero a cero el partido Quique Entregó prácticamente de regalo la pelota a Caio Legario ¡Valdir! ¡Valdir! Reina Sáenz ¡Valdir! 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 Ahí está Snider Vean la repetición de la jugada Aparece Laza, atención Chocó la pelota en el cuerpo de este Carlos Reina C. Carlos Ramírez El segundo por la punta derecha Ramírez, Ramírez Dos hombres a la merca Quiso hacer el estilo de Snider Ahí va Cuesto Pasando a Guadir Le pido la pelota a Valencia Se donó Para pasar la pelota Y una pelota dividida Próximamente La pelota de Snider Alianza Se demoró Hay que hacer el pase Reina de nuevo Es una pared Rincón la pierde Recupera a Milla Poniendo orden San Quique Falta Falta ahí De la aliancista De César Cueto Como lucha Cueto En la primera vez Y cerca del área De Real Madrid También lo vemos Tirándose al campo Muy ganoso A pesar de su edad El cede Gran El videocampista Aliancista Ahí está Secarlos Y aceptó un balón Que iba con dirección Snider Y fue ganado Ramírez Para Milla Comienza a correr Snider Posición adelantada Levantó su banderina El juez de línea De tribuna Oriente Ya son más de 80.000 Nuevos accionistas Y usted que espera Solo le queden 3 segundos Para aprovechar La oferta de acciones Esa es la única Del Perú Tiempo cumplido De los 45 Lógicamente Tiempo extraoficial El que vale Es el renoz del árbitro Ahí está 45 minutos Ramírez Atención Ramírez No había nadie Por ese lado Sale jugando el Aza Quique Quique Intercepta bien ahí Machaca Cuando suena La de Cinto De Córdoba Final De este primer Tiempo Real Madrid Cero Cero Alianza Lima Cero Bien probablemente Por el sector De Daniel Porque entiendo Que en el Real Madrid Tiene salido rápidamente Hacia los usuarios Daniel ¿Cómo está la cosa por ahí? Bueno sí Aquí están apareciendo Los jugadores Tanto de Real Muniz Como del equipo De Alianza Lima Y vamos a ver Si podemos conversar Con alguno de ellos Se impulsan El capitán Sanchis Aquí están llegando Los jugadores Del Real Madrid Y vamos a ver El golero ¿Qué opinión Ha tenido Primer tiempo? Bueno muy disfrutado Muy bonito El partido Para el golero De Real Madrid Quien Está asistiendo Los jugadores El ritmo aumenta Cuando sale Laza Por el sector Izquierdo Cuando sale Echendo por la derecha Aunque lo hacen pocas veces Pero consiguen Así un dominio absoluto Del medio campo Con Redondo Que sigue siendo Realmente una gran figura Y la colaboración De Sneijder Que es Temperamental Desde luego De muy mal genio Pero en fin Esto ha significado Que Real Madrid Haya tenido el dominio Del campo Y mucho mayor tiempo La pelota Y haya creado Situaciones de gol Con mucho más frecuencia De la de Alianza Lima En determinado momento Dijo Alberto Le cuesta Alianza llegar Y en Real le costaba Las pocas veces Que llegó Llegó creando Indudablemente Algún peligro Pero no inigente Sobre el arco De Bullo Me parece que para Bullo No hubo trabajo En cambio Pizarro Que bien estuvo Lo vi muy bien colocado Muy seguro En sus salidas Tranquilizando la defensa Muy cerca De nuestro puesto De transmisión Se encuentran Soco y Pirri Que vinieron En 1965 Con el Real Madrid Y acá están Precisamente Vamos a conversar Con el señor Soco Que fue la tan amable ¿Cómo le va? ¿Cuál es su impresión De este primer tiempo Señor Soco? Bueno Creo Perdón Primero por la voz Que se ha cogido Que agarra un enfriamiento Tremendo en Lima Creo que podríamos Ir ganando 1-0-2-0 El partido Está resultando lento Dígame una cosa La trayectoria suya En el Real Madrid ¿Desde cuándo es? Desde el 72 Hasta el 74 12 años 12 años ¿Y cuáles son Los mejores recuerdos Que usted tiene De esta temporada? Todos 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 Los 12 años En el Madrid Estoy feliz Dígame ¿Y ahora no es feliz? También Pero como futbolista Nunca ¿Campeonó el 66? En Europa La Copa Europea Y con la Selección Nacional Española En el 74 también ¿Qué bien? ¿Y ahora qué cargo tiene en el Real? Delegado del equipo Delegado Muy bien Oiga, muchísimas gracias Y que tenga usted una feliz estadía en Lima Muchas gracias Bueno, uno de los grandes jugadores De Real Madrid Soco Está acá como delegado Y está Pirri también Como médico de delegación Y el técnico del equipo Que fue arquero De este mismo equipo De Real Madrid Justamente Antes Que Gullo Tomase el titularato Del cante En fin Nos vemos Ya ellos correctamente Ubicados ¿No? Sí, creo que fue de la época De Luisito Suárez ¿No? De ese tiempo De fabulosos jugadores En el ataque de España Una de las estrellas Del fútbol español Una de las estrellas de este equipo Fue también Santa María Del uruguayo Cierto Santa María Domínguez Argentino Exacto Un cierto Puskas Húngaro Puskas Y Estéfano Y Estéfano Argentino Guti Bien Correcto Guti En el equipo Entonces En reemplazo De Sam Morano En Alianza Lima Y Modificaciones Saldo No hay variante Para la etapa complementaria Alberto Bien, muchas gracias Señoras y señores De derecha a izquierda En su pantalla El equipo de Alianza Lima Adelante Y Guti Debe ser muy Inse de rincón Que tiene un similar Corte de pelo Efectivamente Eso lo decía Parece que hermanos ¿No? Bueno, además Te cuento que hay un jugador En el Real Nadir Que no lo vi con por apellido Pero que tiene Corte de pelo igualito Al redondo Le dicen redondito Bueno, parece que es Guti Es Guti, Guti Ah, es Guti Guti es el hermanito Digamos, ¿eh? Exacto No, yo hice rincón Pero no disculpas Es un corte de pelo Similar al de Fernando Redondo Porque si alguien No se parece Se dice a mí De rincón Exacto En Alianza Sí, sí, sí Bueno, atención Carga el conjunto de Alianza Tiene que ceder Cuando Apareció bastante Inquieto el conjunto de Alianza Y no aparece En segundo tiempo Vamos a ver Si estas ganas Lo mantienen parejo En el transcurso De estos 45 minutos Restantes Cero, cero de encuentro Se arrojó A Fran Ruiz Sobre Redondo Ahí está El jugador Marco Antonio Valencia Valencia Entregando para Ramírez Hay Olegario Que tiene en profundidad Para Ramírez Aparece por el lado Valvier Va a rematar Seca la pelota Que es cuerpo de Maza La devolución De cabeza Del conjunto De Alianza Liva Este martes Además de los premios Acostumbrados Superdepósito Viene con un departamento Amoblado Amoblado Más una camioneta Volvo 850 Schneider Pelota para Quique Milla Redondo Redondo Se atiende bien La pelota Redondo Difícil quitarle el balón Redondo Fran Ruiz Finalmente había una falta Está cobrando una falta En contra de Fernando Redondo En transposición Observamos al contrario Falta del argentino Sobre Ruiz Acá tenemos en todo caso La recuperación No, ya había cobrado Parece que le ponen la mano Primero Antes de esta acción Le ponen la mano Ruiz Y ahí lo vemos a Córdoba Llegando su silbato Allá a la boca Va a cobrar El faldo de Redondo Fue después Fue después Va con una redonda Atención Ahí va el balón Pizarro Y finalmente Reina tiene que arrojar La pelota fuera del campo Tiro de esquina Esa es la imagen del entrenador Y Guti El popular Redondito También es surdo Mariano García Ramón Se llama el entrenador Del conjunto de Real Madrid Cobró Redondito Milla Redondo Atención Vean hasta donde Se iba el número 4 Están Este es el contragolpe ¿Qué más César Cueto? César Cueto Entregando Para el lado derecho Loberita Romínez Ahí va Teniendo para Waldir Waldir Cueto, Cueto Tratando de pisar La pelota No hay nada que hacer Este es un gran equipo Quique Schneider Redondo Aparece Laza Metiendo la pelota En profundidad Para Schneider Se le pizó El cargolpe Retiro Pizón y Marín Gol De Schneider A las 4 minutos 30 Se inaugura el marcador En el Estadio Nacional Schneider Vean ustedes La repetición De la jugada Ahí está Qué buen pase De metido En profundidad Por Nasa Se tiró al vacío Machaca Salió mal Pizarro Con el arco Desguardecido Gol de Real Madrid Tengo además la impresión Que esta Claro Machaca Interrumpe la salida De Pizarro Lo hace trastadear Lamentable Para la defensa De Alianza Lima Pero hay que decir Lo Pizarro estaba saliendo Y en la repetición Se ve muy claro Cómo se estropieza Con Machaca Y le da la posibilidad De encontrar un ángulo Para el remate final Bueno Se habían estado quejando De lentitud Que el partido estaba lento Pero el pase primero Fue excelente Rápido Y la llegada de Redondo También Porque superó a la defensa En colocación Y luego vino El error cometido ya Como acaba de referir Alberto De Machaca Que le impidió Una mayor libertad De acción a Pizarro Pero así se produjo El primer tanto De los españoles Ahí está Rincón Villa Había una falta Una falta de cuento Uno para Real Madrid Cero Para el conjunto De Alianza Lima Y con Eduardo Schneider Jugará el próximo Tornado español Por el Atlético de Madrid Que se acaba de coronar Como campeón De la liga española Bueno Vuelve la carga Aparece Rincón Atención Rincón Se equivocó En el pase Prácticamente Le regala La flota Para Luis Pero aquí Rero de la lucha Bueno A menos mal Que Rincón Quiere jugar de lujo Ya ha tenido Dos intervenciones Así Sin mirar A donde Manda la pelota Y afortunadamente Para Alianza Lima La envió al vacío Donde no había Ningún jugador Bueno Que está acostumbrado A jugar Con el tiro Y la rama Parecen realmente Es impresionante Ahí está San Sanquice va más adelante Ahora Milla ha quedado Como Saguero central Laza Rincón Reina volviendo Disputando muy bien La pelota En el mano a mano Le gana Rincón Ramírez Se arrojaba San Valencia Salazar Frente a Quique Mete para Ramírez Ramírez Atención Pasó sin mirar Pensé que alguien Lo acompañaba Guti Al sector Menos congestionado Chendo Schneider Sanchi Ya volvió Sus puestos Sanchi Redondo 1 a 0 Gana Real Madrid Ángel Adelante André Balán González Ya Va a comenzar A ser el tiro Entre unos instantes Ya recibió la orden Las órdenes Del profesor Quien está Haciendo este trabajo Con Fernando Haciendo Bien Quique Salazar Supongo que saldrá Valir No estaba muy feliz En sus intervenciones Ahí está Jai Olegario Vean la repetición Derribaban a Guti Le reclama ahí Reina Reina De Carlos Valencia Cuesto Hayo Hayo Sanchis Schneider Yendo Sanchis Pase muy largo De Sanchis Ahí está Machaca Entregando Para el portero Pizarro Van Ruiz Nueve minutos Cuatro segundos Segundo tiempo Uno Real Madrid Cero El conjunto de Alianza Lima Despecaba Buyo Guti Laza Rincón Quique Salazar Lo empuja Falta Indica El árbitro Tiro libre Para Real Madrid Aquí está la repetición Las famosas repeticiones De Global Bueno y Real Madrid Realizaría la segunda Variante Calentando a un costado De la banca El número catorce Miquel Soler ¿Qué número tiene Bruno? Número catorce Miquel Soler El jugador Que se prepare El jugador Que también se decide En esta gira Además con esta modificación Que ha hecho Real Madrid Tiene a favor Schneider Prácticamente solo En punto Se ha recostado Mucho De la izquierda Y se ha recostado Mucho De la derecha Tratando de abrir El ataque Real Madrid Se va al ataque Ese Carlos Aparece el reino Por el lado derecho Comienza a cerrar Se lanzaba El centro ¡Loo! Despejaba El jugador Quinto Va a recoger Esa pelota Salazar Ahí va a Echarapa Salazar Entrando para Sanctito Cuento Valencia Cuento Ahí va Cuento de nuevo Cuento 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 Redondo Laza Gucci Sigue Gucci Alta Sobreguici El refrescante sabor De la cerveza Cable mágico El estadio en casa Y fíjate En el 2.5 05 01 Alienta la barra De Alianza Lima 1 a 0 En este partido Amistoso Gustavo Tempone También ya comienza A regresar Trabajo Precompetitivo Bueno, está Balán Contempone Haciendo el calentamiento Alcanzó ser el pase Redondo Pero mal hecho Global Su nueva televisión Fútbol de primera Confuso el Perú La primera Etiquette El desodorante Antisudoral Para toda la familia Va a cobrar Quique Despeja con toda la saga De Alianza Lima La pelota queda picando La domina Villa Atrás Atrás está bachendo Esa es Villa Entrega para Santís El capitán del equipo Ataca por ese sector Guti No, este es redondo No les digo que se parecen Tanto redondo con Guti Solamente el número Los diferentes Y la estatura también Miseramente más alta El color redondo Y en realidad La gris Se da Free Rincón Con la energía eléctrica Que segura Y del norte Haría su ministro A 150.000 familias Para el malestar Escomacar Tomás Algarambrius Mucho de tanto Para actuar en el instante Ahí tienen Alianza Guti Jugando cómodamente Real Madrid Sanchi Tiene la pelota Chendo En profundidad Para el rincón Marca severa Y de machaca Salazar Hay Olegario Que poco ha aportado el rincón ¿No? No es el mismo rincón Que hemos visto En otras oportunidades Efectivamente Ahí está Reina Brand Ruiz Hay Olegario Valencia Pelota adelantada Atención La luna por fin Se tocó la luna Si estaba o no En posición adelantada No Estamos reclamando A todos En posición adelantada Esta toma No nos permite Exactamente Ver la posición adelantada Mas si El remate incómodo De Ramírez Que se fue por arriba Mira Alberto De mi posición A mi me parece Que queda totalmente Habilitada Que los Juegos De Alianza Salieron de atrás En ese momento Se va rincón De la mente Ahí con los Toler Con el 14 Ahí tienen en pantalla El portero Buyo Uno para Real Madrid Cero para Alianza Bueno en el segundo tiempo Tengo la impresión De que Alianza Podía De sentar el marcador Pero es tuyo Trabajando En el ritmo Que le impone Redondo Jugando Y conduciendo A su equipo De la forma Como están viéndolo Desapareciendo Casi prácticamente El ataque De Alianza Lima Que solamente Puede llegar En base A rápidos Contraataques Bueno se va a oler Atención Redondo Primera falla De Reina Ahí va el centro Schneider Que tal pelotera Sale jugando Gallo de Gario Cuento Gallo Se vuelve para Cuento Atención Se va Cuento El poeta De la zurda A seguir Cuento Cuando estaba Lo grito Romero Ahí va Cuento De nuevo Cuento Agarrando La manita De partido Pues si No sabe Esa pelota Ahí estaba Valdir Soler Lo de macabre Encuentro Es que empezaba Jugando Solamente minutos Y mira Ya está En el segundo tiempo Y sigue jugando Con la misma Procesión Con la misma Soltura Que par de Páticos Que hizo Don Eduardo Si Será el mismo César Cuento Que tome La decisión Para realizar El cambio Hasta donde Se sienta Capaz Así es Se confirma La variante En la primera En la Alianza Lima Va a ingresar André Balán González Número 19 Ingresa Balán González Y va a salir Número 11 Ramírez Balán González Balán con Valdir Sáenz Porque las variantes Si Las variantes Casi siempre eran De Sáenz Con Balán Cuando Alianza Disputaba los partidos Del torneo descentralizado Bueno vamos a ver Ahora como lo hace Porque en el último partido Con Melgar Cuando lo sacaron Él declaró Que se sentía Más cómodo Con Valdir Que con Loderita Ahora va a ser Con Valdir Vamos a verlo Al menos Centrado Con ganas Balán Ahí tienen Alaza Marca Valdir Soler Sáenz Se atrincheró Atrás Alianza Este contragolpe Valencia Valencia Viendo la prota Adelantá Muy largo Valencia Ahí tiene al maestro Puesto Aconchado No corra más riesgos Asegúrese con Generali Uno nunca sabe Entrega para Sanchis En primera para Milla Intervenía Valencia Sanchis Se lleva Sanchis Quique Al centro Soler Reina Frank Ruiz Valencia Valencia Interceptaba Real Madrid Recupera Marca Valencia No me falta Recuperar la pelota Tranquilamente Marco Valencia Esta actitud El juez principal Córdoba Se molesta El técnico Gil No solamente se molestó El técnico Gil Sino también La gente Casi todo el estadio Protestó la decisión De César Córdoba Bueno en pantalla Tienen a Milla Cobró Milla Milla Recupera Alianza Cayo Legario Cueto Cayo El ocaso largo Intercepción De Sanchis Interviene Valencia Valencia Cayo Carlos Valencia Atrás Sanchis Snyder Comienza a correr Guti Y Redondo también Pase por la derecha Llega Quique Frente a Salazar Correciendo por la derecha Perfecto carrilero Pelota metido en profundidad Bien Salazar Había una falta De Snyder Se cobró rápidamente Y hasta el balón En juego Tiempo 19 minutos 12-1-0 Gana Real Madrid Valencia 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 Sanchis Pelota lateral Favorable Conjunto de Alianza Lima Es el propio Valencia ¿Quién va a sacar? Se entregó mal Valencia Recupera Balán Atención Levantando el centro No hay nadie Por ese sector Sale jugando Con comodidad El trabajo De rutina De este equipo De Real Madrid Con mucha comodidad Con gran visión Con gran despliegue Tástico Como ya se anotó En el primer tiempo Ahí está Soler Hombres acostumbrados Hombres acostumbrados a jugar Muy rápido Y en primera Sanchis entregando para San Ahí aparece Milla Cuatro hombres en línea En la saga Siendo Siendo Sanchis Y Laza Ahí se va a Soler Guti Recupera ahí Alianza Juan Ruiz Val Wandir Que no llega Muy alto Siendo 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 Perota picada Para Schneider Llegó Schneider Vamos a ver Qué pasa En el apoyo Siendo Redondo Siendo Ese es el marcador Real Madrid Duro Alianza Ni más cero Hicieron un túnel A Machaca Redondo Vean esta jugada Que hizo ahí Increíble Destacando todo el bagaje De sus conocimientos Los jugadores de Real Madrid Buen pase ahí de Cayo Para el jugador Wandir Lo derriba Barrino de San Falta Indica el árbitro Va a haber cambio Atención Va a ingresar Con el número 18 Que es Sí La tercera variante Antonio Gómez Número 18 En reemplazo del 8 Quique Luis Ángel Sí Y este Antonio Gómez Fue compañero Echemos el solar En el Tenerife Cuando nuestro compatriota Militaba en ese equipo Dirigido Por Jorge Valgano Y con Redondo también Exacto Con Redondo Bueno ahí lo tienen En su pantalla Esta toma Enrique Sánchez Saliendo Y entra Antonio Gómez Ahí lo tienen Aquí que saliendo En este momento Ahí va el balón Schneider estaba ayudando La defensa De Carlos Hayo Daniel Bloque Todo el conjunto De Real Madrid El último en retrasarse Porque se quejaba De un golpe En la cabeza Fue Schneider ¿Ha quedado ligeramente Sentido Schneider? ¡Luan Tu nueva televisión! Para el dolor Y el resplío Todo mejor Al mejor Mejor A mejor Al Microlan Atención personalizada En convulsión Ya son más de 80 mil Nuevos accionistas Y el jefe Que espera Por donde queda el Presidio Para aprovechar La oferta De acciones De telefónicas Del Perú 22 minutos 38 segundos Acciones paralizadas Bueno Luz Ángel Como se sabe El rival de Real Madrid En el fútbol español Es el Barcelona Aquí unos datos De la historia De este gran equipo Del Real Digamos que la mayor Goliada de Real Madrid A Barcelona Fue un 11 a 1 El 16 de junio De 1943 Sin embargo Nosotros recordamos Otra En donde Que fue en el año 74 En donde apareció El solo sotino Que se ha recordado 5-0 de Barcelona A Real Madrid En el propio Madrid Se va a guardar Atención Bien puesta la pierna Por Miguel No pasó del peligro Ahora sí Yendo Sale jugando Yendo Con pelota dominada Entrega para Redondo Vean Atacan 2, 4, 6 Hombres de Real Madrid Se va al ataque Schneider Schneider Se cruza Y machaca Con Fran Ruiz Se carlo Finalmente Sale jugando Derribaban al jugador Aliancista Bueno y aquí vamos a ver La recaudación 36.901 espectadores Que dejan un ingreso bruto De 548.161 soles 36.901 548.161 Hubo o no hubo carrusel No digo Pregunto Porque hay más Parece que mira más gente Ahora sí Todas las tribunas Parecen llenas Efectivamente O sea que hay más de 40.000 Luis Ángel Dime Y es raro ver A la tribuna norte Totalmente llena En un partido de alianza Efectivamente Todo el estadio Está prácticamente lleno Reina Reina Sanchis El capitán Del conjunto De Real Madrid Redondo Yendo Gómez Entregó mal Ahí está Valencia Pase en profundidad Para Valencia Cuando sale Como nace Pero se recupera Alianza Ahí está Cuento de nuevo Pase metido Para Valencia Para Valencia Cuatro de campo Guadir ¿Qué pasa el cuento? ¿Qué pasa el cuento? ¿Qué pasa el cuento? ¿Qué pasa el cuento? Y se va a ir a lo grande César Cuento Luego ese pase Vean la repetición De la jugada Guadir Se va a caer Se va a caer Se va a caer Esta tensión La cámara La puede contener En algún momento El momento Preciso Y que No te va a ir a lo que no No te va a la en este momento la policía está tratando de tener un cerco para que hay como por lo menos 40 periodistas gráficos que se han ido detrás de la imagen de césar cuento saliendo fuera del campo realmente emocionante cuando el técnico que se acercó a felicitar los dirigentes pequeños 5 reales que están aquí en un tiempo y después de esa última jugada el que no dice fue valida bueno amigos amigos y que siga el fútbol 28 minutos y medio ahí estás de carlos escucha la tribuna popular sur rufiendo con el nombre de césar cuento en el momento que cuento acerca a camarín toda la tribuna alberto toda la tribuna de pie esperando que césar cuento se acerque aquí a la popular sur definitivamente ha estallado y con gritos alusivos al número 10 alianza y está definitivamente un momento el momento más emocionante del partido con la salida de césar cuento ataca el fútbol alianza lima y estaba como mejor tanto el avance lleva la pelota la entrega para soler justo por la izquierda no va a ver un cambio bruno y se trata del número 16 escucha la tribuna como ahora el nombre de cuento es impresionante ahí lo tenemos en pantalla en el momento preciso en que está acercándose a camarín creo que este momento ya va a ser más importante que el partido de repente mientras la tribuna sigue discoreando el nombre del cuento olvidándose que está a punto de cobrarse un peligroso tiro de esquina en contra de alianza y este es el momento registrado por la cámara global en el cual césar cuento está ya abandonando definitivamente el estadio nacional o en todos los invirtiéndose al estuario volvamos al partido gracias uno de los grandes acaba de ingresar al camerino señoras y señores césar cuento con el ruquier de las tribunas adelante se prepara marcelo buñeca delantero brasileño de la mano de arremate de lejos de guti bueno y se fue redondo en cambio de martínez ingresó por fernando redondo seguro que redondo dijo si se fue el cuento ya no juego más también me voy yo no pero se fue con algunos aplausos aquí en la tribuna del siguiente bueno ha ingresado el número 16 sánchez no es cierto bruno el número 16 jaime sánchez y frente a nuestro puesto de transmisión también comienzan a irse a la tribuna a la tribuna a su camerino previo rincón con quique uno a cero está ganando real madrid ahí está tempone tempone cambiando juego balan se prepara balan balan está solo una chavajista de balan el portero bullo muy buen portero pincel callao el refrescante sabor de la cerveza cable mágico el sapio en casa inscríbase en el 2250501 yo creo que bullo realmente ha respondido cuando se va requerido no ha salido por lo menos tres o cuatro veces muy bien siempre a cortar la posibilidad es decir ha evitado que los delanteros de la alianza lima le rematen al arco y creo que eso ha sido lo más meritorio que ha hecho bullo en este partido sus salidas han sido siempre oportunas y exactas y la seguridad que le muestra en cada uno de sus intervenciones un portero con mucha experiencia como dicen los toreros muy plagiados llegamos a los 32 minutos del segundo tiempo y el marcador señoras y señores dos o uno perdón ahí está rico vean ustedes también uno para real madrid cero para el conjunto de alianza rodeado de reporteros de las diferentes radios que están cubriendo este este espectáculo con la presencia de real madrid todas las primeras figuras del fútbol mundial ponía la pierna a gallo legario fútbol de primera con foster perú la primera etiqueta el desodorante anti sudoral para toda la familia con la energía eléctrica que se burca en el nord haría suministro a 150.000 familias para el malestar esomacal y además al de andrews listo instante para actuar al instante para actuar al instante con el pecho valdín para balan tempone valencia para balón 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 por su suelta no corran a fredos asegúrese con general y uno nunca sabe el número 15 óscar molina el quinto y último cambio de real lástima que se fue rintoña sí tendría que con quien jugar con el número 15 va a ingresar molina óscar molina bueno ahí va alianza en lima 1 a 0 está perdiendo frente al real madrid frío en el estadio de pronto comienza a correr un viento helado escuchen ustedes los gritos del entrenador mariano garcía remón si le pedía al número 18 recién entraba antonio gómez que entre no hay gente en el partido imagínate ahí está balón atención balón balón tempone una combinación de balón tempone hizo levantar de las graderías a los aficionados machaque entregando para Salazar hay olegario entregó balón ahí estaba Sanchis el número 16 Sánchez Schneider por la derecha Salazar Schneider vaya hacia el centro Guti se demora Guti entrega para Soler Soler se demoran para hacer el pase esto de real madrid también se la tomen ¿no? 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 bien tempone largo el servicio corre balón 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 se quejaban a Waldir de que lo habían agarrado y no es cierto en dos tiempos en dos tiempos libre Sargullica y sale Waldir Sáenz va a salir Waldir va a salir Waldir y va a entrar para el dolor y el frío todo a mejorar mejor mejor a mejorar micro land atención personalizada en conducción y parece que el avión de Waldir va a ser muy distinto al depuesto todo lo contrario bueno y en real madrid al final hubo variante en el cambio ahora ingresa el número 12 Felipe Baquerizo se quedó sin jugar el hijo del pie de Ollar Ramón si fue porque Chendo pedió el cambio porque está lesionado ha salido Chendo señoras y señores lo ven ustedes en pantalla con Pirri ese peladito que es el médico fue un gran jugador también de Real Madrid ¿de qué época es Pirri Eduardo? Pirri es de la época del 60 no de los 60 inclusive llegó a jugar en el mundial de Argentina en el 78 sí, llegó hasta el mundial sí, llegó hasta el mundial y tuvo el 62 también es más, jugó contra Gil ya que Brasil y España fueron, se enfrentaron en una de las llaves de este mundial claro, fue Brasil, México ¿no? Brasil, México Checoslovaquia no, este las no, Brasil, España Suecia ¿de qué campeonato hablas? del mundial de Argentina ah, en el de Argentina bueno, en el de Argentina estuvo España con Suecia Brasil ¿no es cierto? sí, sí, sí y Austria y Austria exactamente 37 minutos 50 ahí está preocupado Mariano García Remón está ganando 1 a 0 Real Madrid ha tenido amplio dominio ya que fuerte entraron sobre el jugador aliancista contra el gol bueno, me da la impresión que hubo una falta contra el gol me gustaría ver la reiteración de sesión en todo caso si alguien la vio más cerca no, igual es una jugada confusa arrancada de Real Madrid Soler por la punta izquierda Schneider libre de marca aparece recién reina aquí está balón Frank Ruiz menos mal que no la puedo dominar efectivamente Correa Bullica aparece con el número 12 Vaquerizo no puede agarrarla el portero Bullo con el pie San... eh... y ya ha visto otra virtud de Bullo siempre que saca la pelota con el pie va a un compañero bueno, y el hijo del presidente no lo sacan por nada ¿no? ok dice el dueño de la pelota otra arrancada de... Guti Schneider que se equivoca en el servicio y ahora el que grita más es Mariano García nos está rompiendo los tímpanos estamos muy tranquilos recién ha comenzado a gritar nuevos accionistas ¿y usted qué espera? solo le quedan 13 días para aprovechar la oferta de acciones de Telefónica del Perú Armando Romano de Balán ahí está, vean Mariano y Mariano García ¿de qué época es este Eduardo? es anterior a Ullo sí mucho más anterior a Ullo arquero de Rana este martes además de los premios acostumbrados Superdepósito viene con un departamento amoblado más una camioneta Volvo 850 40 minutos del segundo tiempo señoras y señores está ganando Real Madrid 1 a 0 me pareció escuchar o ver a García Remón que le decía a Redondo que se tranquilice un poco que aguante un poco vean cómo se iba Soler por este lado ahí tira la esquina mientras tanto vean ustedes por qué tranquilidad del partido ahí va la escapada de Soler le gana en velocidad a Reina ahí se frena un poquito y finalmente la pelota choca en el cuerpo de Reina tal como ustedes pueden apreciar se cobra aparece Guti Pilsen Callao el refrescante sabor de la cerveza cable mágico el estadio en casa inscríbase en el 2250501 despejaba Gómez Guti Maquerizo Tempone Tempone de lejos qué medida exacta de Duyo ni siquiera levantó la mirada bueno pura vista que voy a decir una cosa para mí la entrada de Tempone le ha dado mayor rapidez mayor marca mayor recuperación de pelota y mayor fuerza a Alianza Lima Global tu nueva televisión Fútbol de primera con Fútbol de Perú la primera Etiquette el desodorante antissudoral para toda la familia con la energía eléctrica que asegurta el honor daría su ministro a 150.000 familias para el malestar de Sumacal Tomás Sal de Andrew listo instante para actuar al instante va a cobrarse un tiro libre favorable el conjunto de Alianza Lima falta poco ya faltan 3 minutos y medio ahí va el balón hacia el área sale el portero Bullo con golpe de puño cuando atropellaba con todo Bullica Bullo que se tiene que quedar debajo del arco porque si no hubiera sido posición adelantada Bullica de concluido en los 90 minutos esta sería su segunda derrota a nivel internacional de partidos amistosos de Alianza Lima del presente año perdió frente a Lanús por 4 goles a 0 logró 2 empates frente al central español y Barcelona en Guayaquil y tuvo 2 partidos ganados en Melec en Guayaquil y en Liverpool en Trujillo Maquerizo Luis Ángel dime y en la gloriosa vitrina de Real Madrid aparecerá el trofeo de goles en acción así es me imagino que si hasta ahora por lo menos y más se podría gestionar un partidito el equipo de goles de acción con Real Madrid pero en Madrid si tenemos que jugar de visita jugamos mejor de visita tenemos mucha presión 43 minutos y medio ahí está Milla metiendo la pelota en profundidad Guti, Soler Guti Guti pelota hacia el centro despejaba la saga Valencia Tempone Sanz Sánchez Alianza Lima por intermedio de Cayo Legario Reina de Carlos Reina de Carlos Reina Valencia Mario Legario Tempone Guti anticipado ahí por Vaquerizo se desprende Buñica Buñica atención Buñica 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 pelota cruzada no había nadie no había nadie por ese sector corre y llega Carlos va al centro de nuevo la pelota un extraño y no pasa nada sale jugando jugando a Sanchez Milla Fran Ruiz Valencia el tiempo señoras y señores Sanchez Sanchez Paquito Paquito de Villa recoge Guti se va Guti bien ahí Reina Fran Ruiz Fran Ruiz Fran Ruiz en los últimos instantes con todo y como pueden ahí va el centro pelota ajustada Salas Pino final dramático jugado intensamente estos últimos instantes señoras y señores tiro la gira un partido si terminase en derrota la alianza en el partido cuando la queremos sería de todas formas un partido muy himno la alianza por la manera en que lo está terminando y por la manera como lo comenzó también efectivamente tiene mucha razón perder por una cera ante este equipo de la zona de la ciudad de la Alianza Lima y signos no corra más riesgos asegúrese con Generali uno mientras para mí excepcional Gullo excepcional realmente un portero en ningún momento vaciló Gullo y Reina podrían ser las figuras de la noche efectivamente ahí está Guti Soler está jugando ya 46 minutos 38 segundos se iba Laza tiro de esquina favorable el conjunto vean la inquietud y el nerviosismo que tiene Mariano García Ramón ahí está el director técnico de Real Madrid para el dolor y el resfrio toma mejoral mejor mejora mejoral Microlan atención personalizada en conducción el hermoso trofeo de goles en acción quinto aniversario ya está en el campo de juego la cámara la va a ponchar dentro de unos instantes cuando hay momento de peligro se pierde un gol cantado Gómez en el segundo solo completamente solo se perdió un gol cantado dentro de unos instantes van a ver la cámara va a registrar y ya está en el gramado vean la repetición de esta jugada Schneider luchando con secarlos vean como juegan dejó atrás al brasileño y ahí está remote final de Gómez a las nubes arco a su disposición ya son más de 80.000 nuevos socialistas y usted que espera solo le quedan 13 días para aprovechar la oferta de acciones de Telefónica del Perú se va a hacer entrega del trofeo señoras y señores si hay alguno de los compañeros cerca del gramado adelante ustedes ese intercambio de camisetas en este momento como tenía que ser como es lógico los jugadores están intercambiando camisetas cuando se acerca el embajador de España Sanchis el capitán del equipo magrileño va a recibir el trofeo que ha ganado esta noche al conjunto de Alianza mientras acerca Sanchis en cualquier momento estará llegando nuestra gente allá para entregar el trofeo ¿cuál es tu consejo de este partido? partido yo creo que entretenido para la gente un partido entre los equipos que han intentado el espectáculo y que creo que lo han conseguido un rival de Alianza ¿no? desde el principio y así sí, por supuesto todas las referencias de gran equipo se han cumplido ¿te esperaba un rival tan exigente? la verdad es que después de lo que me habían comentado sí, esperaba un rival francamente difícil ¿el jugador de Alianza te gustó? todos todos bien, está César López Oria el sillón Marcelo Cunio bueno Paco muy bien bajando el trofeo el capitán de Real Madrid San San trofeo de gol es en acción que se va a las vitrinas de Real Madrid bueno nos hubiese encantado que se queden vitrinas peruanas pero de todas maneras creo que es un orgullo que el trofeo nuestro esté en una de las alas más importantes y nutridas del fútbol mundial ¿no? va a haber también un gran plato recorretorio al vicepresidente de la Real Madrid el señor César López Oria ¿y palabras? sí, nada encantado por hacer un partido bonito la ficción maravillosa y el espectáculo también un espectáculo que ambos elencos dieron lo mejor en la cancha hombre, yo creo que sí que fue un partido totalmente bien jugado limpio y el árbitro bien el público morario ¿qué le pareció Alianza Lima? muy bien muy bien la juega muy bien y ha hecho ha hecho buenas jugadas y luego se ha ganado pues por el topo a la mínima está muy bien bueno, ya fueron las palabras del vice primer vicepresidente del Club Real Madrid el señor Guerrero bueno, también tenemos las palabras de Pío Dávila bueno, conforme contento con la cohesión de Alianza Lima yo creo que al margen del resultado fue una fiesta eso ha sido lo más importante para nosotros público respondido creo que el apoyo hay que agradecerle a todo el público asistente por el apoyo porque realmente eso incentía volver a traer equipo de esta categoría en lugar a dudas en la categoría Real Madrid bueno, emotivo el momento de hacer el cuento cuando andó al campo ¿perdón? emotivo el momento también el quinto aniversario de usted de goles en acción hay que felicitarlo con el programa bueno, muchas gracias con la hora de Pío Dávila presidente señor César López Lóriga su concepto de este espectáculo digno de esta noche bueno, creo que ha sido un gran partido el que se ha el que se ha jugado y esperemos que como ha dicho el vicepresidente veamos próximamente nuevamente al Real Madrid por estos lugares importante que el aficionado peruano vio a uno de los mejores equipos tanto Alianza Lima y Real Madrid y esta es una gran oportunidad para que Global y Antena 3 también siga con este trabajo importante efectivamente lo que pretendemos es como ya hemos dicho que esto sea un primer paso y que ahora en adelante el Perú empiece a figurar entre los lugares de gira importantes para los equipos de todo el mundo ¿qué tipo de palabras? muchas gracias la palabra señor César López López Lóriga gerente general de Antena 3 y Global Televisión adelante Alberto bien, muchas gracias ha sido pues el momento ya de las despedidas y el momento que tenemos que poner punto final en nuestra transmisión para Global Televisión en estos momentos Martín Chang ingresará en directo desde Estudio Central donde tenemos muchos más detalles de lo que es esta visita al Real Madrid y nosotros continuaremos aquí en directo para Cable Mágico y continuaremos una hora más en Global Televisión así que aquí ponemos punto final a lo que es la transmisión pero continuamos con Deporte en Global Televisión de Gustavo Tempone número 9 en el ataque Andrés Barán González acompañado por el número 10 Valdir Sáenz adelante ustedes perfecto gracias gracias Gracias.